Invitamos a toda la comunidad y estamos muy contentos en anunciar que nuevamente este año vamos a celebrar ese día, un día del estudiante pero también de la familia para disfrutar para todas las edades. El evento va a estar ubicado en el playón que está frente al Teatro del Muelle, ese espacio que fue recientemente inaugurado por el señor Intendente y que tiene que ver con una puesta en valor del espacio público. En ese marco y teniendo en cuenta de que el 21 de septiembre los chicos naturalmente se acercan a la Rambla para celebrar, para juntarse, para encontrarse, es que hemos decidido en conjunto entre todas las áreas de la municipalidad tener este espacio para lo que va a ser el desfile de carrozas, que es un evento que hemos recuperado y que ya es parte y la comunidad lo ha adoptado como un evento en el que las escuelas, los colegios y las instituciones presentan sus carrozas este día. Todos aquellos colegios secundarios de los últimos dos años que quieran participar tienen que acercarse con la mayor antelación posible a la oficina de deportes, juventud, que está en el gimnasio municipal número uno. Allí los chicos les van a explicar de qué se trata y les van a presentar los formularios y todos los requisitos que deben cumplir para la inscripción. Los colegios que presenten carrozas van a ser los únicos habilitados a tener stands de ventas de comida y bebida. Recordemos que esto es una propuesta que tiene que ver con que los chicos que están en estos dos últimos años tienen la necesidad de recaudar fondos para su viaje egresado, para su fiesta, entonces la municipalidad por eso dispone que exclusivamente aquellos colegios o divisiones que presenten carrozas son quienes tienen la posibilidad de tener un stand de comida ese día, así que toda la familia se tiene que acercar a disfrutar simplemente de lo que van a ser las bandas, el desfile y los stands, todo en la costa para disfrutar de ese día.